Ok, este es el remio oficial, grabando Siento que encontré lo que tanto buscaba Todo lo que un día yo me imaginaba Eres mi princesa de un cuento de hadas Que todavía no lo puedo creer Ay, yo no sé qué pasó, lo que me sucedió Ay, yo no entiendo cómo ella me conquistó No sé si fue por la gracia de Dios O simplemente porque hay algo entre tú y yo Princesa, perdí la cabeza pensando en ti En las noches se me hacen largas y el día gris Yo no te bajo las estrellas, tampoco la luna Tampoco tengo fama y fortunas Pero mi corazón es bien grande Y solamente a ti quiero amarte Hoy te voy a llevar Conmigo a volar Tú sabías que te voy a amar Hoy te voy a cuidar Sin nada importar Tú eres mi felicidad Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eres mi felicidad Oh, oh Quiero expresarte un poco de lo que pensaba Quiero ser hermosa más de lo que imaginaba A Dios le pedía tantas cosas Pero ninguna de ellas era tan preciosa Y como tú no hay nadie Me falta el aire si te vas Tú eres el oxígeno que flota en mi almohada Y si doy un suspiro es porque estoy contigo No me dejes nunca Ya sabrás que sin ti no respiro Tú eres la capitana y tú quebran Tú y yo el pirata que quisiera derribar tu llanto Quisiera ser el marinero de tu corazón Yo hago lo que me pida Solamente escucha mi canción Ay, 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 ay Que tú eres la perfecta pa' mí Ay, 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 ay Que tú me enamoras a mí Ay, 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 ay Sabes que te voy a amar Hoy te voy a cuidar Sin nada importar Eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Valora lo que tienes Y no dejes que se muera el amor Eres mi felicidad André The Giant Y Dios más el merecedor Junto a Mr. Don Desde Puerto Rico Para Chile Oye Dale gracias a Dios Por la muñeca que puso a tu lado Amala Cuídala Y respétala Y respétala